Estamos con José Rodríguez, dirigente del Manolo Ubaldo Gómez, después de la final. ¿Las impresiones del partido, coach? Bueno, este partido sabíamos que íbamos a tener un rival muy difícil, ya que están en su casa, tienen la experiencia de tres copas jugadas. Esta es nuestra primera copa y el pánico escénico nos ganó, ¿verdad? También la lluvia, la cancha apurrada. Pero de verdad que para nosotros es una gran experiencia, ya que, como dije antes, es nuestra primera copa. Y nada, solo nos queda seguir trabajando, ya que se nos da la oportunidad de participar en ella y le aseguramos que siempre vamos a ser un rival aquí en esta copa. ¿Qué trabajos vienen para la escuela en procesos ahora ya posteriores a la copa? Sí, ahora un breve descanso a los muchachos, luego hacer la planificación de lo que viene del reto de año, escolar principalmente, y empezar a entrenar, a recatar más jugadores que nos hicieron falta, mejorar en lo que es el aspecto colectivo, nos faltó mucho, y como dije, trabajar, trabajar con los muchachos porque es lo que te da llegar al nivel y alcanzar los objetivos. ¿Cómo valora la experiencia de la participación en la Copa de Manta Morena? Un 100% la experiencia, de verdad, la organización excelente, todo a tiempo, los juegos empezaban a tiempo, el personal excelente, de verdad, una buena experiencia que se vive en esta copa.